Luego de su destacada participación en el Serial 2021, el equipo de ciclismo de la UAS retomó sus entrenamientos y ya se alista para participar en el Gran Fondo Surrutato 2022, al cual vienen ciclistas de diferentes estados de la República. Armando Barraza Lluriar, entrenador del equipo universitario, informó que al evento que tendrá como salida Culiacán y como mete el poblado de Surrutato en el municipio de Abadiraguato, está programado para efectuarse el próximo domingo 5 de febrero del año en curso y que al mismo estará acudiendo con todos los muchachos que ya se reportaron a los entrenamientos. Sí, vamos a participar, calculo unos dos estudiantes de la universidad, van a participar. Jesús Ricardo Soto Cázares, estudiante de la Facultad de Educación Física y Deporte, expresó que este que será el primer evento del año, será un gran reto porque es una ruta de 140 kilómetros. Es un reto muy duro, que el año pasado sí me tocó terminarla, pero tuve unas fallas mecánicas en mi bicicleta y, pero logramos terminarla en otra de otro compañero y ahora son las ganas de llegar al top 20, top 10. Ricardo Popo Molina, estudiante de la preparatoria Hermano Flores Magón, manifestó que el cierre de 2021 para él fue más que satisfactorio porque cumplió con la meta que se había propuesto. Cerramos con la pretemporada y pues estamos iniciando el año muy bien, entrenando muy bien para el Gran Fondo Surrutato. Alberto Murillo Gastelón, alumno de la misma preparatoria, manifestó que a pesar de la pandemia ellos no han parado en sus entrenamientos porque hay muchos retos por venir. Nos sentimos bien, capaces de llegar y cumplir un nuevo objetivo, más que nada. Jorge Vidal Esvila, del mismo plantel educativo, señaló que en los entrenamientos él trabaja con ciencia todos los días para lograr los primeros lugares junto al equipo de la UAS. El 5 de febrero vamos a ir al Gran Fondo Surrutato, la verdad nos estamos preparando muy bien, estamos echándole ganas en los entrenamientos. Finalmente, Carlos Querdeo Sainz, también ciclista universitario, comentó que a pesar del reto que ha representado la pandemia del COVID-19, ellos están buscando participar en todos los eventos y el Gran Fondo Surrutato figura como el paso siguiente en su preparación. Surrutato, vamos a ir en montaña, pero no nos va a impedir eso. Con imágenes de Sergio Rubio, Alberto Morones, Paninformativo UAS.